Y voy a orar por ti, declarando que se abran los ojos A ti que estás pasando por momentos duros Quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo Quiero animarte y llevar esta palabra del lento Que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades ya te abono Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte enviando esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Y la misma presencia del Señor te cubra día Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se abran los cielos Que se llene tu vida, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Y le enseñe tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se abran los cielos Oh, oh, oh